Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Messi y ya estamos de vuelta en el reto de la cúpula o de Babel Challenge o como os guste más llamarlo y ya estamos de vuelta aquí con nuestro protagonista, vamos a poner esto así que podamos interactuar con las cosas y Dan tiene puesto el traje de astronauta básicamente porque Sonia que está embarazada de primer trimestre ha enfermado, sí ha enfermado, no sé de qué exactamente, creo que es un... una congestión, exactamente es una cosa simple pero por precaución Dan se ha puesto el traje de astronauta para no contagiarse del todo así que hoy vamos a hacer que... por Dios, tan sucio, lo habéis dejado todo como solo son 3 horas tampoco hay mucho problema así que perfecto vamos a venderle este cuadro a los gnomos y vamos a encargarle un poquito de nuestro jardín hoy tampoco hay mucho... rociar pesticida por la zona, solo hay este, ¿no? si solo hay este, perfecto uy, que bonito se ve que Sonia ha estado... haciendo cosas de esas y no ha terminado eso porque se ha puesto mal aún ¿qué estás haciendo? le agarré la raceta la re... le... es que no sé cómo se dice, a ver la... gaceta uy, me recuerda a la gaceta anda, relájate me planifica tu... soy tonto, se me olvidaba que planificar atuendo era... vestirse vale vale, eh... ¿qué le pasa? está tenso tenso, ¿tenso por qué? oídos taponados otro... dan también está... malo, pero dan está ya casi curado menos mal que tiene puesto el DS porque lo de Sonia son 3 horas, ¿no? 3 horas para ponerse buena ah no, ya solo son 21 ¿cómo ha pasado tan rápido el tiempo? si no ha hecho nada vamos a poner a... dan a limpiar un poco mientras Sonia está malo y ya podríamos ir cambiando un poquito de cosas porque tenemos objetos pero hasta el día del vecino este ¿dónde están? uy, bien, solo quedan dos días para para recolectar miel aquí el día de los invitados este día es el día de los gnomos así que, ¿no? exactamente así que como queda todo muy poco para el día de los gnomos vamos a pararnos a que sea el día de los gnomos y el día de los gnomos cambiamos un poquito los objetos por ejemplo, podríamos cambiar ya es que en realidad las cámaras podríamos cambiar y hacer uno y podríamos hacer algo más pero ahora mismo no veo nada más y he visto por aquí en algún lado más insectos dando plata oye rociar pesticidas por la zona tenemos los cultivos bastante bien y es una de las cosas que sí que hemos completado ya porque tenemos un montón de plantas al máximo vamos a aplicar tratamiento y después estrecharemos lazos con nuestro zinc uy, mirad hora de la mugre puede que las cosas que las cosas de Dan estén un poco más limpias pero era acabado para el arrastre bueno, por después tú sigues relajada que sigues embarazada así que a dormir bueno, a dormir, no necesitas comer así que come algo que fíjate todo lo que tenemos que hacer gritar palabras prohibidas lo siento mucho come una seta come una mora come perejil esto no se puede comer come guisantes aquí tenemos un montón de cosas vamos a ir vendiendo un poquito vamos a vender los objetos porque tenemos una barbaridad de comida y de plantas y de todo y ahora que ya está bien podemos continuar con esto continuar con esto vale, Dan está cuidando a nuestras abejitas que las necesitamos felices vamos a estrechar lazos estrechar lazos y estrechar lazos aunque sea un poco peligroso ya que estamos sucios y bien, bien, bien estas son buenas perfecto estas nos quieren estas abejitas las abejitas que no nos quieren mucho cada vez que probemos esto y nos ataquen las eliminamos aunque creo que a Dan los quiere mucho como es el que suele cuidarla parece que las quiere que sí que las quiere hola ay, qué bonito me encanta eso de ver las abejitas volando es precioso cuánto le queda para estar bien perfecto a Dan ya está perfecto vamos a darle una ducha energizante vamos a darle una ducha porque Sonia ya está buena ¿no? si, Sonia ya está buena solo tiene lo de ninfómana ninfómana ¿por qué me sale ninfómana? es niñofóbico huy, rosas rosas qué bonitas cuántas cosas tenemos como lo estamos vendiendo media cara les mica las rosas polvitón mágico huy, la queda precioso aún no ha acabado jesu pobrecita se nos ha puesto malísima en el nivel 5 de jardinería y de arreglos florales en el nivel 3 vale, vale vamos bien con ella en lo que es las habilidades y tú eres nivel 2 en arreglos florales pero en jardinería eres nivel 6 no vas mal vais todos muy bien ¿me explicas que estás haciendo deporte? no me voy a quejar pero cuadro clásico nada vamos a volver a decorar esto exhibir bonsai no examinar bonsai cambiar color no se puede dar forma a la maceta así que vamos a pintar un cuadro uy esto se me había olvidado que lo teníamos fabricar mueble vamos a maceta de jardín vamos a hacer una maceta de jardín tenemos dinero suficiente como para hacer una maceta de jardín y vamos a vender el cuadrito o el cuadrito o la maceta que bonito cuando hagamos una que me encante la vamos a guardar para tenerla aquí por cierto Dan ya te puedes quitar el traje de astronauta ya estáis buenos los dos vamos a hacer otro arreglo floral más opciones todo a ver de acebo interesante de paralelo púrpura pastel celeste interesante hay muchos tipos de hoja rosa monocromático vamos a hacer el de combinación cuco a ver como sale tú como vas con la escultura párate antes de continuar ponte tu traje normal ya le da alergia a esas cosas me da cuenta vamos a hacer que tú vayas rapidito como los tenemos los dos justamente aquí los vemos tranquilamente necesitaríamos ir haciendo una cuna necesitaríamos una cuna pero eso lo compraremos en el modo compra lo compraremos en el modo compra no lo vamos se ha marigado se ha casado se ha cortado estúpido como te cortas bien parece que dan ya acabado para para quiero ver este objeto pieza para mejora común ¿puedo mejorar esto? puedo mejorar las cosas pues vamos vamos a ir mejorando las cosas de casa ya que tenemos eso vamos a añadirle cadena superior pero antes para 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 que necesitas comer como pimiento como eso como manzana como flor como guisate vamos muy bien no se están poniendo muy malo y pensaba y pensaba que iba a haber más problemas a la hora de ya se han pudrido pues lo dicho vamos a seguir mejorando y solo le falta del tercer trimestre ya va hasta el tercer trimestre que rápido pasa el tiempo que si vale las cosas van bien no parece que vayan mal vamos a destrozarla ahora después así porque si mientras las dan a relaiso y me vendría bien también que que asco un poco asqueroso que es esto esquejen tirar hombre se tiene que divertir de alguna forma fíjate ya se le nota la barriguita de embarazada ay que mona habilidades de pillería por destrozar manzana uy calabaza ahora vamos a tener que tirar eso y eso también lógicamente tú como vas con la cadena uh lo de la cadena eso que guay pues tendremos que hacer más cositas genérico para mejorarlo más necesitaríamos habilidades pero este lo podría mejorar también no mejorar pieza de mejora común y no pone nada más pues que bien como llevamos esa habilidad que la acabamos de conseguir está que en el doll ya en el doll perfecto limpia eso y creo que lo vamos a ir dejando para ti sonia hace falta un cubo no tenemos un cubo de basura ay por dios que mal vamos no tenemos cubo de basura ostras que cabeza la mia cabeza la mia como se me ha olvidado ponerle un cubo a estos señores a ponerle este cubo de basura que cabeza por dios aquí como es que no cabe no lo pillo bueno por el cubo lo vamos a poner aquí afuera pero ahí afuera no ahí tira que iba a ser que iba a ser que le pasa esta malo estrecha el lazo con la veja vamos a eso estrecha el lazo con la veja que es esto subir el nivel lo siento uy quiere hacer el niki niki en el arbusto pues vamos a hacerlo hacer el niki niki con dam así que cuando estrecha el lazo vamos a hacer niki niki perfecto venga vamos voy a revisar que sigan bien todos que grasa niki niki en el arbusto con dam porque no me dejais ahora las nubas de polvo malignas que chulas son venga adelante vamos a ir vamos a ir justo detrás de la veja os imaginais que acaben de que acaben de hacer el niki niki y la veja le ataquen sería muy guay eso vamos a adelantar un poquito ay que felices que son nuestros necesitas comer un poco así que vamos a darle de comer come de eso 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 y tu donde vas estas de quieto ah no si tu no necesitas dormir pues duerme sonia te has parado justamente en el lugar es que tu no deberías de pararte porque así las abejas te odian todas aunque ahora mismo están tranquilita así que tranquila necesitas comer que tiene una niña o un niño viste entonces a lo que es buen principio en el próximo epi que le pasa son náuseas náuseas del embarazo vomita anda que asco vomita y limpia y limpia porque lo está porque lo está ensuciando todo ah que se puede seguir vomitando cuantas veces se ve que al chiquillo no le sienta bien la abertura porque si no deja de limpiarlo se va a ensuciarlo dentro de uno que asco vale vamos a quitar todo lo de vomitar y úsalo porque es que se ve que puede vomitar todo lo que todo lo que le plazca así que no nos sirve de nada que esté vomitando pensaba que se hacía sentir mejor con el embarazo pero se ve que no necesitas ducharte de verdad no estás bien ah es suciedad suciedad está sucio todo pues venga limpia guarda la zanahoria esa que estaba en el baño y ahora vete a la cama tranquilamente sonia mira como se le nota la barriguita a nuestra sonia ay que buena bueno vete para la cama y descansa ya guapo vamos a ponerle a velocidad normal para que me despida bueno gente de youtube lo vamos a dejar por aquí ya habéis visto ha sido un episodio bastante entretenido sonia vomitando eh dan reparando cosas y todo el mundo enfermo porque porque así como empezó el episodio sabéis ver que se pusieron malo en el episodio anterior y pues han puesto malos todos bueno gente de youtube eso ha sido todo si os ha gustado el vídeo dale like comentadlo y suscribiros eso ha sido todo y hasta el próximo vídeo adiós gracias gracias Gracias.